Y hubo un incidente tipo 4 de la tarde que incluso la propia gente tiene que haber repudiado hoy mismo porque fue una batalla campal entre barristas, entiendo, ¿no? El Gino Costa, adelante. Así es, tal como tú, y se hubo una batalla campal y un hecho bien inédito. En plena Plaza Baquedano lo que sucedió ahí era un altercado entre barristas de Colo Colo y la Universidad de Chile que estaban en este mismo lugar. Algo pasó con un lienzo de uno de los dos equipos que lo estaba manteniendo un grupo de barristas. El equipo contrario se lo quitó y ahí comenzó un enfrentamiento donde incluso hubo bengalas. Esto fue a las 4 de la tarde cuando la manifestación estaba bastante tranquila. De hecho, eran manifestantes que incluso estaban en grupos familiares transitando por el lugar pero todo esto entorpeció esa tranquilidad. Golpes, patadas, incluso piedras que se empezaron a tirar unos a otros. Se empezó a elevar una polvorea. Ustedes lo están viendo en las imágenes porque este enfrentamiento duró por largo minuto lo que hizo que muchas personas arrancaran de este sector por el alto nivel de violencia donde hubo registro de personas lesionadas, incluso un par de detenidos también, con la situación que se generó ahí. Sí, porque todo comenzó a elevar el nivel de violencia con estas bengalas que fueron entre comillas disparadas para poder asustar entre un grupo de barras a otra que sin duda generan daño y lesiones como les contaba que fueron registrados en una situación que es bien inédita. Porque además cuando esta imagen comienza a viralizarse a través de redes sociales pocas veces, yo diría, en la cantidad en este año que se cumplen las manifestaciones que se hayan enfrentado barristas o manifestantes entre comillas entre unos a otros. Una situación compleja y que además ha dejado rastros. La verdad es que quiero que me acompañen acá para ver cómo ha dejado estos rastros en la lamea, la arteria principal de la región metropolitana que conecta a distintas comunas de esta región donde vemos una cantidad de polvo, de escombros también. Ahí vemos algunas personas que ya comienzan a sacar todos los rayados que están trabajando para eso en un sector que está bastante con rastros de estas manifestaciones en un aire también que se hace bien irrespirable. Es bien difícil. De hecho, la mascarilla en este caso también ayuda muchísimo para poder protegerse de eso porque se siente este dejo que deja las bombas lacrimógenas. Miren, acá estamos en el sector de Santa Lucía, donde está el cerro evidentemente de Santa Lucía, donde también hubo una concentración de gente bien importante y donde son los distintos locales comerciales que se han visto vandalizados. Acá es bien impresionante ver de qué manera se protegen estos locales. Si bien este sector estuvo en cuarentena muchísimo tiempo, ya se había generado algún tipo de reapertura y ahora han tenido que volver a cerrar en esta jornada de domingo. Vamos a cruzar acá, que por aquí el Transantiago nos duele la posibilidad de poder cruzar la calle. Miren, que en este lugar, que es bien inédito también, está muy vacío, la gente, la verdad es que no se ve un tránsito habitual desde que comenzó este desconfinamiento en la región metropolitana. Bueno, insisto, estamos en el sector de Santa Lucía y en segundos vamos a llegar a un lugar que a mí me gustaría mostrarles que es bien impresionante porque cruzan ustedes estas barreras que son denominadas los New Jersey, que son unos bloques gigantes de cemento pesadísimos. Bueno, lo que vamos a ver en minutos son todos estos bloques que están en el suelo, botados. Ahora vamos a poder cruzar y si no hay unos segundos para ir para allá, les doy ahí el paso al estudio para poder llegar y mostrarles esa situación que es bien impresionante. Sí, estamos también observando imágenes de este incidente que se produjo más o menos tres y media a cuatro de la tarde ayer que debe haber dejado a toda la misma gente que estaba ahí como con signo de interrogación. Se tuvieron que correr rápidamente porque se produjo una batalla campal entre estos supuestos barristas, bueno, aparentemente de los dos clubes más populares de Chile. Y además una situación bastante distinta a lo que pasaba el año pasado porque fíjate que uno de los grandes, tal vez íconos, así como de lo que había ocurrido en Plaza Baquedano, es que las barras, que eran enemigas, habían podido convivir juntas y habían estado tranquilas. Ayer quedó la crema aparentemente porque hubo un lienzo que se le habría quitado a los de la U. Y ahí empieza un enfrentamiento, no solamente con arma blanca, donde al menos quedó una persona herida que fue socorrida por gente que había ahí mismo en la plaza. Pero además empezaron a lanzar fuegos artificiales, bengalas. Entonces ahí la gente se asustó y se tuvo que correr. Pues afortunadamente hicieron el loco un rato y después la cosa se calmó. Ahora vimos también, hasta lo que entiendo tenían hasta un acuerdo durante todo este tiempo que había pasado para evitar este tipo, justamente este tipo de imágenes. Ahora, no solamente vimos esto, lo decíamos, más temprano la mayoría, y no solamente en la capital, ojo, de repente nos concentramos en lo que ocurrió aquí en Santiago, pero en capitales regionales también se vivió una situación similar, en la cual partió, ayer partió con ciclistas en Santiago, había mucha gente, había familias completas. Ojo, una situación de pandemia, convengamos que estábamos al aire libre, todo lo que ustedes quieran, que era el momento de salir a las calles, pero no es el mismo escenario que se vivió el 18 de octubre de 2019. La situación hoy es diferente, pero hubo tranquilidad, hubo gente que poco a poco fue saliendo a las calles, hubo una manifestación pacífica, hasta que empezaron con estos enfrentamientos entre los barranitas. Y durante toda la tarde, fue la marcha pacífica, durante toda la tarde, todos los medios nacionales, internacionales, hablaban de que salían familias completas, no solamente en Santiago, en distintos lugares, el hecho de las barras sí enturbia, pero luego volvió a estar tranquilo, y luego la noche se convierte en un lugar donde, la verdad que tenemos que ponernos todos de acuerdo en criticar cuando hay locatarios que están en el fango, y hoy día ya no saben qué hacer, porque más encima están siendo vandalizados. Gino costa 9,23. Gino costa 9,23. Gino costa 9,23. Gino costa 9,23. Gino costa 9,23.